Hola, soy David Vega y este es mi diploma de la Atlantic Theatre School en Nueva York. Soy actor y profesor de interpretación. Durante los últimos nueve años viví y trabajé en Estados Unidos, en las ciudades de Nueva York y Los Ángeles, donde vi actores maravillosos, donde fui cola de león y no cabeza de ratón, donde tuve la oportunidad de aprender de gente mucho mejor que yo. Yo enseño la técnica de la acción física. Es un método directo, sencillo y polivalente, ¿vale? Para cine, teatro y televisión. Me gustaría enseñaros la idea que me transmitieron a mí, que era la de abarcar complejidad. Es decir, de lo que traes de base de España como actor, incorporarlo al British Steelness, que es como actúa a los británicos y al dinamismo americano. No creo en el talento. Creo en el trabajo duro y obsesivo. Creo que cualquier persona puede llegar donde quiera con esas dos virtudes. Y me gustaría enseñaros todo lo que sé. ¿Os animáis?